Viaja a todos lados con esta Express Van modelos 2014 en color blanco. Esta unidad cuenta con 4 filas de asientos con capacidad de hasta 15 pasajeros. Cuenta con un motor de 8 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y CD, aire acondicionado, también cuenta con rines de acero. Llévate esta Express Van por tan solo $275,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Lazaro Cárdenas, esquina con Alfonso Reyes, en la Polonia Burócratas Municipales. También nos puedes llamar al teléfono 89 89 30 50 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!